Estamos de vuelta con más información a través de la señal de Somos Televisión. Agradecemos su sintonía, les recordamos nuestras redes sociales en Twitter, arroba SomosLosMedios, arroba NoticiasVQTO, mi cuenta personal en Instagram, Enrique Suárez, periodista. Avanzamos con más en materia nacional. Vicente Bello, representante de la mesa de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral, informó que se encuentran a la espera de una reunión en donde se le ofrezcan detalles sobre las fechas de las próximas elecciones regionales pautadas para el mes de octubre. En este momento en el Consejo Nacional Electoral fuimos invitados por la Dirección General de Partidos Políticos a todas las organizaciones para una reunión, la cual va a estar dirigida por el ingeniero Carlos Quintero, el rector suplente y miembro de la Junta Nacional Electoral del Consejo Nacional Electoral. Y esperamos en esta reunión ser informados de muchísimas interrogantes que tenemos sobre el proceso electoral. Se está confirmando la fecha de la elección de gobernadores para el 15 de octubre, sin embargo, existen otras interrogantes no aclaradas todavía, que nosotros esperamos que algunas de ellas sean tratadas en esta reunión. Como por ejemplo, cuál sería la fecha de elección de los diputados de los consejos legislativos regionales, que de acuerdo con la ley deben ser electos al mismo tiempo que los gobernadores, indudablemente no van a ir para el 15 de octubre. Entonces, ¿cuáles son los planes del Consejo Nacional Electoral al respecto? Luego, para nosotros nos interesa saber con mucha precisión y con muchísimo interés, cuál es el software de las máquinas de votación que se va a utilizar para este proceso. Es decir, ¿se trata del mismo software utilizado para elección de diputados del 6 de diciembre del año 2015 o no? Esa es una de las dudas muy importantes. Luego, se van a realizar todas las auditorías que se realizaron para esa fecha, lo cual para nosotros es de vital importancia para poder, digamos, constatar que efectivamente vamos a un proceso transparente y que por lo menos la plataforma del voto electrónico está revisada, depurada y actualizada al proceso. Eso es para nosotros demasiado importante. Y luego, finalmente, ¿cuáles van a ser los tiempos y los lapsos establecidos para la acreditación de testigos a todos los niveles? Nosotros tenemos una estructura lista para eso, tanto para las auditorías como para los testigos de los miembros de mesa y de todas las estaciones del Consejo Nacional Electoral, pero queremos saber con exactitud cuáles son los lapsos y cuál es el proceso y esas son de las interrogantes que aspiramos nosotros sean aclaradas en esta reunión. En otras informaciones, el candidato a la gobernación del Estado Carabobo, Alejandro Feo Lacruz, destacó que siempre han tenido sus dudas sobre el Consejo Nacional Electoral, pero a pesar de eso han participado en los procesos electorales. Hemos participado en tres elecciones seguidas, la primera como diputado del Consejo Legislativo y dos como alcalde, y siempre hemos logrado obtener la victoria. Y es que no es tener confianza en el CNE, es tener confianza en nuestra gente, en el poder ciudadano, tener confianza en nuestra capacidad para organizarnos, para cuidar el voto, defender nuestras actas y poder garantizar la victoria. En eso es que yo tengo plena y total confianza. A veces se confunden y piensan que después de tanto sufrimiento, que después de tanta lucha, ¿por qué participar en las elecciones? Y es precisamente por esos jóvenes caídos, es precisamente por esos hermanos que hoy están separados de su familia injustamente, al estar privados de libertad por pensar diferente. Es por ellos que tenemos que participar y ganar. Y el candidato a la gobernación del Estado, Aragua, Ismael García, manifestó este jueves que la mesa de la Unidad Democrática decidió participar en las elecciones regionales previstas para el mes de octubre, porque no van a permitir que el gobierno designe gobernadores a dedo. El tema de los resultados no es solo los votos, sino que las instituciones funcionen. A los gobernadores anteriores a los que se van a escoger ahora, a los que se van a elegir ahora, donde estoy seguro vamos a tener esa responsabilidad de representar al Estado de Aragua. Bueno, ¿qué pasó? Le montaban organismos paralelos, parapetos paralelos, y entonces el gobierno busca otros caminos. Es respetar la constitución, es respetar las instituciones, es respetar las responsabilidades que a cada institución le toca, y en ese sentido el gobierno no ha sido eso. Ahora, nos vamos a ir de Venezuela, le vamos a entregar el país, le vamos a decir a los venezolanos que no vamos a participar en eso. No podemos dejar que el gobierno hoy designe 23 gobernadores a dedo, como ha estado designando los últimos 7 gobernadores, pero además convoque unas elecciones y diga, estos son los gobernadores como hizo con los constituyentes. En el caso de los constituyentes no participamos, bueno, porque era una cosa total y absolutamente al margen de la constitución. Avanzamos con más informaciones en materia regional. El vicepresidente de la Cámara Municipal de Iribarren, Jesús Superlano, anunció que en los próximos días solicitarán una investigación a la Comisión de la Verdad instalada en el Estado Lara. Esto, ante las protestas que fueron registradas en la entidad, a su juicio existen diferentes ex directores de la Alcaldía de Iribarren que incitaron a las mismas. Tras la instalación de la Comisión de la Verdad en el Estado Lara, el vicepresidente de la Cámara Municipal de Iribarren, Jesús Superlano, señaló que en los próximos días solicitarán la investigación de diferentes ex directores de la Alcaldía de Iribarren. Esto, ante las protestas que se registraron en la entidad larense. Aseguró que los mismos incitaron a los ciudadanos a generar los cierres de vías. Queremos solicitar a la Comisión de la Verdad que se investigue el comportamiento, no nada más del exalcalde que ya está detenido, también el comportamiento de algunos directores, ex directores de la Alcaldía del municipio de Iribarren, que para nosotros no nada más el exalcalde cometió delitos, hubo un concierto para delinquir. ¿Quiénes conformaron ese concierto? Bueno, hay varios directores, entre ellos, el director del terminal, el señor Valencia, el señor de Mercado y Abastecimiento, Geomar Rojas y el director general de la Alcaldía del municipio. Hay que revisar quién dirigía los bomberos del municipio y así también las cosas que hemos venido destapando, hemos venido descubriendo lo que está pasando en el terminal de pasajeros. Ayer tuvimos una asamblea con algunos trabajadores, le cobraban 3.000 bolívares, fíjense eso, Marta, le cobraban 3.000 bolívares a cada trabajador y hay más de 200 personas de la economía popular que le cobraban 3.000 bolívares. Todas esas cosas las vamos a investigar, así como pedimos la investigación a la Comisión de la Verdad del señor Deymaguar, de apellido Rojas, Miguel Rojas. ¿Por qué? Porque también la basura, la recolección de la basura en esa fecha no fue la más acorde. Hubo un saboteo real y se seguía pagando el servicio. Ellos colaboraban con las guarimbas. Por otra parte, manifestó que solicitarán a la alcaldesa Teresa Linares la promulgación de la ordenanza de los consejos locales de planificación pública. A su juicio, la misma no fue promulgada en la antigua gestión de Alfredo Ramos. Maríngel Colmenares, Noticias Marquisimeto. Bien, agradecemos a nuestra compañera Maríngel Colmenares por el reporte. Ingresamos a la www.globovisión.com. Información destacada a esta hora en video. Un niño corre a regalarle una bandera de Venezuela al Papa Francisco. A su llegada a la casa de Nariño, en Colombia, el Papa Francisco fue sorprendido por un niño que luego de abrazarlo le regaló una bandera de Venezuela, país por el cual el sumo pontífice ha orado y pedido por la estabilidad del país. El momento fue capturado por varias cámaras y sus fotos hicieron virales en las redes sociales. Además, como se recordará, el Papa Francisco ha expresado su solidaridad por Venezuela y en su viaje a Colombia sobrevoló el territorio venezolano. Información de la www.globovisión.com. Hacemos una pausa. En breve, más información a través de la señal de Somos Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!